Bien, buenas tardes. En el mundo del arte, como en toda la creación, la libertad y el progreso son los principales objetivos. Ludwig van Beethoven. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy por la puntualidad. La Alianza Iberoamericana para el Desarrollo Democrático les da la más cordial bienvenida. Y esperemos disfruten de este evento llamado Lazos de Primavera, a quien tuvo la oportunidad de haber traído un juguete. También muchísimas gracias, será entregado y todo a través de nuestra página de Facebook, pues será respaldado. También comunicar que el objetivo de esta actividad es mostrar a artistas emergentes o artistas locales. Porque a veces hace falta, no los espacios, porque los espacios los hay, sino pues quién promueva esto. Entonces, ahora nos ha tocado la chamba de promotores culturales. Agradecidos con el Centro de Arte Contemporáneo, Emilio Ortiz, por el espacio. Y todas las autoridades que nos acompañan. Pues bien, el primer número de este evento es precisamente... Viene la cantante Goretti Ramírez, para quien pide un aplauso. Nos vamos a aleitar con su bella y angelical voz. Entonces, le dejo la cenar. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo amanecer. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo amanecer. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo amanecer. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo amanecer. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo amanecer. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo amanecer. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo amanecer. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo amanecer. Si nos dejan, haremos de las nubes un tercio pelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos Si nos dejan, en todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan Gracias